Ya estamos cada vez más cerca del Día de Muertos y se percibe en el ambiente, pero sobre todo en nuestras decoraciones. Y algo que nos caracteriza son las monumentales catrinas que se colocan cada año en Plaza Lerdo. Estas monumentales catrinas se caracterizan siempre haciendo alusión a las tradiciones de nuestra bella ciudad de Jalapa. Estas esculturas tienen un tamaño aproximado de 10 metros de altura. Si nos visitas en estas fechas es algo que no te puedes perder y que debes aprovechar para tomarte tu foto familiar. Recuerda que las actividades principales son del 28 de octubre al 2 de noviembre. Con imágenes de Esteban Pérez. Para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, la verdad es que es increíble los adornos que están aquí en el centro de la ciudad. Todo lo que les he mostrado no es lo único porque para el día de la mañana va a haber muchísimo más. Ya tenemos los adornos iluminados, tenemos las catrinas monumentales. Se pusieron unos cráneos en el centro de la ciudad y se están poniendo altares también en el Parque Juárez. Mañana que ustedes vengan a la ciudad de Jalapa para disfrutar de primera instancia el desfile de catrinas en punto de las 6 de la tarde. Todo el centro va a estar iluminado, precioso para que se tomen fotos y aparte no nada más. Van a tener como que mucha estimulación visual. No van a saber para dónde voltear, si para las catrinas, si para las catrinas monumentales, si para los cráneos, si para lo que son los altares, si todo lo que está iluminado. Van a tener mucha estimulación visual, se la van a pasar increíble. Así que ya saben que las actividades principales del 28 al 2 de noviembre. ¿Qué les parece?